Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y amanece un nuevo día Bueno, no sé si está amaneciendo o está anocheciendo La verdad es que no lo sé muy bien Aquí en Satisfactory Como veis ahí al fondo, el capítulo anterior Estructuramos, reestructuramos Todo el tema del hierro y lo mandé para allá Y allí que me olvido ya de él Y que vayan haciendo hierro Y me lo van acumulando en aquellos contenedores de ahí al final Y aquí he hecho improvisado Y digo improvisado porque la experiencia ya me ha dicho De que esto lo voy a tocar 364.433 veces Lo voy a reestructurar Por lo tanto, he hecho lo mínimo Vale, me he subido aquí Y ahora no me puedo bajar bien Vale He hecho lo mínimo e indispensable Para poder completar el hito que tenemos ahora De hipertubos Lo veis ahí a la derecha Vale, entonces pues aquí Nada, me entran lingotes de acero Y me salen vigas de acero En el otro lado me salen las barras Las tuberías estas Vale, me salen las tuberías de acero Y todo viene de una minera Vale, una minera A la que me están saliendo 90 piezas por minuto Vale, a full Va, a full Vale Aquí he metido una ensambladora Que me está haciendo Las vigas industriales reforzadas Vale Me viene el hormigón Me viene de allí Con este Con esto que he montado aquí Vale Esta montaña rusa Que he montado aquí Pues me viene todo por aquí Está todo muy saturadete Vale Vale, por lo tanto Esto me va al 100% Pero porque entra Entra de todo a saco Y he empezado a poner Está amaneciendo Correcto He empezado a poner Ya lo diré Cintas de nivel 3 Vale Porque se me acumulaba el carbón Aquí se me acumulaba el carbón Vale Y no Vale Esto no me lo acababa de No me ha atropellado de milagro Esto no me lo acababa nunca de vaciar Vale Veis ahora Va flechado Entonces entre que va y viene Pues más o menos Más o menos Se va de vacío siempre Es que es lo suyo Veis Esto va a topastilla Vale Ahí Transportadoras de 3 Esto lo he cambiado un poquito Vale Para que venga por aquí Pim, 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 pim Total Lo indispensable Que es lo que Lo que os comentaba Lo indispensable Para hacer lo que necesito Y aquí Vale Estoy también Improvisado total Porque esto ya lo cambiaremos Vale Para que me haga Las malditas estructuras Estas Va super lento Vale Bueno va al 100% Pero va super lento Porque tampoco le tengo Más chispas De estas Por lo tanto Capítulo de hoy Ah me he dejado otra cosa Capítulo de hoy Encontrar más babosas Porque necesito potenciar Ya más Más cosillas Dos Encontrar Otro charco de agua Vale Y carbón Que me habéis dicho Que están por allí No sé Tiraré por allí Por allí Pongo a ver Ya sabéis Ya sabéis Que a mí Lo que me gusta Es explorar A ver que sale Eso Dos Y tres 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 Necesito Caterino Si quiero Seguir Seguir Avanzando Vale Necesito Caterino Y el Caterino Ya saldrá Estaba 700 Me parece 719 Hacia allí Vale Y 960 Hacia allí Igual podríamos ir Primero allí 719 Hacia allí A ver que vemos O Uff 1600 No Demasiado Eh Yo supongo que habrán Vehículos más veloces Que esta mierda Ya lo Ya lo veremos Ya lo veremos Vale Estoy utilizando de nuevo esto Porque Estoy súper justo De energía Y ahora os cuento Por qué Estoy vaciando Como veis Esta cinta de aquí Vale Transportadora Estoy vaciando Todo el material Que tenía aquí Porque lo estoy duplicando Allí Vale Y estoy vaciando Todo este material Que tenía aquí Luego vaciaré esto Solo me quedan 10 En serio Ah pues ya está vacío Vale Porque estos los aprovecharé Para lo nuevo Que vaya montando Con el acero Porque el acero Ahora mismo Es el futuro Luego ya Luego ya veremos Y de aquí Pues estoy vaciando Todo esto Vale Lo estoy mandando allí Y con esto Pues eh Tenemos tickets Que al final del capítulo Veremos cuantos tickets Tenemos De momento tenemos 4 5 18.000 Esto es todo En la bomba Y Y ya iremos Ya vemos que compramos Tíos Vemos que compramos Como premio Será como premio Pero todo esto es improvisado Vale Entonces Lo que os decía De la energía Vamos a pegar un Un voltio Nos vamos para acá Un momentito Oh Lo acabo de volcar Mira 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 como gira El volante No se gira Muy bien Lo acabo de volcar Hostia Yo creía que era Involcable esto Muy bien Reto conseguido Vale Eh Vale Vosotros que sois Los expertos En cañerías Y estas cosas He puesto aquí Esto Para que me Me mande flujo Porque Me he puesto esto aquí Porque me he hartado De dar la vuelta Os explico la situación Tengo Estoy al límite De energía Esto lo tengo parado ¿Verdad? Esto es un arranque Auxiliar ¿Vale? Cuando se me queda Sin agua Vale Está parado Está parado Cuando se me queda Sin agua O algo No puedo enchufarlo Se me queda Toda la base apagada Entonces conecto esto A la extractora De agua La enchufo Y el agua Cuando ya llega allí Y me llena el depósito Pues cambio Cambio a A la de carbón A la generadora de carbón No sé si es lo mejor Pero bueno Me sirve Vale ¿Qué he hecho? Tengo Esto A full ¿Vale? Y a full Me llega A 200 y pico No me llega Ni a 300 siquiera Que es el objetivo ¿Vale? O sea No me saca más agua Yo supongo Supongo Porque no lo sé Esto me lo tenéis que decir vosotros Supongo que es porque El laguito este Es muy pequeño ¿No? Y no Y no No saca más agua Ya está Tiene un cauce Bueno un cauce no Tiene un volumen Y ya está Dos y pico ¿Vale? De ratio de flujo No sé si esto Si cogiera y vaciara todo Y le volviera a meter castaña Pero no me atrevo No me atrevo a darle Total Que 200 Más o menos 200 Claro 200 ¿Qué pasa? Pues que tengo 4 generadoras Entonces yo entiendo Que 200 ¿Vale? Son 50 Son 50 para cada una Más o menos Esto Pues bueno Se me va llenando Por lo tanto Me sale un ratio De llenado Un ratio de drenaje De esos 200 y pico Hace picos De casi 300 Pero bueno Ahí se me queda ¿Vale? Entonces Voy a subir por aquí Es que así Seguramente vosotros Me ayudaréis Seguramente me estéis Me hayáis ayudado ya En un capítulo anterior Pero como ya sabéis Que yo voy grabando Por adelantado ¿Vale? Esto Más o menos Se me queda aquí Lanzándome este flujo De 200 y pico ¿Vale? Lo he puesto Lo he puesto Para que no se quede aquí El agua estancada ¿Vale? Porque aquí Pues bueno Me va A ese flujo ¿Vale? Aquí Ya No me llega A los 200 Casi Aquí le vuelvo a meter Otro castañazo No sé si esto hace algo No lo sé Sinceramente no lo sé Porque no lo acabo de entender Y aquí me llega Este flujo de mierda Pese a que tengo esto Actuando Tengo esto actuando No sé si poner otro aquí Para que enchufe Total ¿Qué pasa? Pues que Esta ¿Vale? Si que me va a tope ¿Vale? Necesita 60 Pero yo creo que no llega a 60 Está ahí Bueno Ahora mismo si que llega Obvio Pero fijaos que lo tengo Con la Con la esquirla esta A tope Fijaos donde tengo la energía O sea Un pico Un pico Me lo apaga todo ¿Vale? Está todo súper Súper Ya veis al 95% De eficacia ¿Vale? Esta es una Esta Lo mismo O sea Me faltarían esquirlas Ponerle aquí esquirlas Pero si le pongo aquí esquirlas No me llega el agua Porque tengo un cauce De estos de 200 ¿No? Ya está 200 son 50 para cada una No hay más O sea por mucho que le aumente esto Lo que voy a hacer es chupar más agua Y no sé El cauce O sea el cauce El flujo es el que es ¿No? Este también aquí a tope Y este es el que más recibe El agua directa ¿Vale? O sea que No sé cómo arreglarlo Si no es con otra fuente De agua ¿Vale? El carbón llega sobrado ¿Vale? Llega sobrado A todo O sea El carbón no me No me falta Por lo tanto Ese es mi problema Ahora mismo Tengo que encontrar otra fuente De agua Que la tengo La tengo Con las tuberías Esas que encontré ¡Epa! Ojo que hoy lo consigo ¡Ah! Es que es muy difícil Con las tuberías esas que encontré Que las dejé por ahí Por la mitad ¿Vale? Por allí por al fondo Tengo otro Otro chute de agua Ahí Pero claro Es una distancia súper larga Entonces yo creo que va a perder Mucho 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 flujo Entonces a lo mejor Lo importante O lo interesante Esto me lo voy a llevar Por si tengo que hacer Lo importante yo creo que es Hacer otra planta A tomar por saco Donde encuentre Carbón Y agua Que estén cerquita Pero bueno Lo iremos viendo ¿Vale? Lo iremos viendo Voy a coger los Bártulos Voy a coger los Bártulos Y nos vamos a ir Ah no, no, no Primero Primero vamos a hacer el hito Tío Primero vamos a hacer el hito Vamos a hacer el hito Tengo que meter Chapas de cobre Pues mira Chapas de cobre Esto no tengo Y esto no tengo tampoco Vale Pues tenemos que coger Trescientas Cincuenta de estas Que ya debo tener De estas tengo seguro Trescientas Y de esto también Chapas de cobre también Tengo trescientas Vamos a ello Ya lo tenemos Traca, traca Traca, traca Traca, traca Traca, traca, traca Lo podría haber puesto What? ¿Solo ocho? ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? Ya estamos aquí Venga Traca, traca Hito completado No sale, ¿veis? Sí, claro Vamos a ver el tema Los tubos Hoy los voy a construir ¿Sabes? Logística No Organización No Ah, transporte Va a ser transporte Vamos a ver Paredes Transporte Los tubos ¿Qué pide el tubo? Ah, pues mira Pues puedo hacerlos Joder Este cuesta Vale Vale, vale Puedo hacer los hipertubos Para trasladarme De un sitio a otro Hostia, esto está guay Tío Esto está guay Hipertubos Tú Eh, hoy tenemos que Hoy tenemos que explorar Pero Construiré Unos hipertubos Construir unos hipertubos Es que necesito Las vigas estas Reforzadas Tío Me ve Voy a esperar a tener más ¿Vale? Y ya los construiremos Los tenemos para construir Pero Será otro capítulo eso Los hipertubos Vale, vale Guay Esto me permite Desplazarme a otras bases Que tenga a tomar Por saco Vale, pues yo me iba a ir Para allí Para arriba Pero Igual Prefiero A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Dónde lo teníamos? El 700 Eso estaba para allá 700 metros A ver 700 metros Puedo conseguir Llegar ahí En un momento Vamos a ir a por este A ver este De 718 Pero esto debe ser No debe ser Una beta ¿No? Seguro Vamos Estoy convencido A ver Vamos a tirar por ahí Son 700 Ay, no No puedo tirar por ahí Ah, por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde he hecho la rampita? Aquí Todo esto Lo cambiaremos Es improvisado total Pero que vaya haciendo Que vayan haciendo Que vayan construyendo Eh Está parado Ese Ah, no No, no Funciona Vale El Miserios Está ahí Ah, claro Si lo encontré Ese de burro Es verdad Que lo encontré Ey, 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 ey Pues Espérate Que va una mina Ahí de Miserios Ojo 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 Es verdad Tú No me acordaba Tío Que lo había encontrado Vale, vale Tenemos que hacer Que fallo Se me olvida Se me olvida Porque me pongo Con otras cosas Y se me olvida A ver Dónde estaba ahora Ahí estaba el hierro Ese Ah, mira Allí tengo otra Otra de esa Vale, vale A ver Ah, vale Era por aquí abajo Vale, vale, vale El Miserios Está ahí Sí, señor Ah, pero Tengo que explotar Esas piedras ¿Verdad? Necesito la pólvora ¿Verdad? Tengo que explotar Esas piedras Creo yo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Y ahí no pusimos Vale, vale, vale Vale, vale Ya está, ya está Ya está Perfecto, perfecto Vale Pues entonces A por el agua ¿Vale? Necesitamos la pólvora Que para la pólvora Necesito azufre A ver Vamos a buscar azufre Tíos Caliza Azufre A ver dónde quedaba El azufre Porque entiendo Que esto mira Betas, ¿no? Betas donde yo pueda Uf, queda lejísimo El azufre, ¿eh? Uf, 1100 Para allá Vale, vale, vale Vale, perfecto Vale Lo principal ahora mismo Oh, que hay un orbe aquí Y un amigo de estos Uf, 1100 y pico Mira, y ahí tengo azufre Para A ver Te voy a ir a cuerpo a cuerpo Ven, 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 ven Dispara, dispara Vale, vale Sabía que una Una me iba a comer Pues dos Pues me he comido dos Yo creo A ver si me acuerdo Y probamos el paracaídas Bueno, yo ya lo he probado Pero Para que lo veáis Vale Nos vamos para el otro lado A por el tema del agua Vale Estoy Estoy concentrándome En Buscar Babosiquis ¿Vale? Mirad la de agua Que hay aquí O sea, esto Si coloco ahí A ver ¿Dónde estás? Allí ¿Vas a venir? Sí, obviamente Madre mía Están controlados los perros Estos Allí hay algo Eso es una babosa morada Tíos Pero vamos Aquí no llego Ni de coña Obviamente Podría subir por ahí O sea Voy principalmente Por babosas Pero Hostia Si encuentro Si encuentro Agua, tío Y carbón al lado Pues de puta madre Es una amarilla, tío Si ya sé que puedo escanearlas Pero es que A mí me va Me va el rollo No estaba el grandullón Aquí El grandullón estaba abajo Bueno, más investigación Ostras, tú La playa Sí, señor Ah, esto va a petar ahora, ¿no? No me hace daño, ¿no? ¿O qué? No lo sé ¿Qué hay ahí? Si lo malo es eso Que aquí no hay carbón, tíos A ver Vendrán por mí Estas de atrás No, ¿no? Que peten estas Muy abierta esta playa ¿Eh? Venga ¿Esto qué es? Ah, es carbón esto, tíos Qué bueno Pero es carbón suelto A ver Vamos a coger esto Es carbón suelto No me sirve, tío Me sirve para meterle al coche ahora Coño, 30 Muy bien Vale Aquí tenemos agua Punta pala Aquí voy a meter Voy a meter un Aquí Configuramos Y ponemos Playa Ahí está Configurado Y colorcito Azulico 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 mar Ahí Selecciona el color Muy bien Algo es algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te has quedado estuqueado? En mi ¿Te he matado? Hombre, claro, tío Haciendo Haciendo trampa Haciendo trampa normal Que te mate Pero lo siento, tío Así es la vida O sea, la gente no juega limpio Yo lo siento mucho, tú A mí me las hacen peores, tío Lo siento Toma De gratis Vale Esto Le vamos a meter El carbón que he pillado yo aquí Y le vamos a meter esto Ahí está Tenemos 41 para volver a casa Más lo que encontremos ahora A ver Carbón Para acá Y aquí no detecto Ninguna bagosilla Venga Los 500 Está para allá Estoy alejando mucho, ¿verdad? ¿Esa planta es nueva? Uh, ¿qué es eso? Uh, esa planta, tío Qué fea Ah, mira Vale, vale Esto es lo que localicé Ah, pues llevo Llevo vigas, ¿no? Ahora A ver Vamos a ver aquí Espérate Ah, mira Tengo amigos ahí Vale Vamos a ver Primero que aquí Tengo cosillas que puedo coger Vale Y esto es lo que Me decía Ah, no, no Esa de en medio Me decía vigas No sé qué Coño Había puesto una baliza, tú Muy bien A ver Antes de que vengan en mis amigos Carbón ¿Dónde está el carbón? Estará para allá En el otro lado de la playa, ¿no? ¿Qué pasa, tío? A ver Me dejas mirar dónde está el carbón No me pegues, ¿vale? 400 Está para allá O sea que súper bien, ¿eh? Súper bien Yo creo que súper bien A ver, ¿dónde estás? Vale Este que viene Vamos, toro Ven para acá, ven Espera Que cojo lo de tu amigo Ven, ven Ven Ven, te estoy esperando Te vas a quedar ahí ¿En serio me vas a hacer venir Para pegarme, ¿no, cabrón? Pues hala A tomar bien No No puede haberse cortado Mi electricidad De la base No puede No Dime Dime que no Llevo vigas Eran vigas, ¿verdad? Yo llevo en el tractor Llevo vigas, tíos Seguro que hay algún artefacto Por aquí Que puedo pillar Y me dejé la última vez A ver Vigas Llevo vigas Sí, señor Creo que era esto Creo que era esto No me acuerdo muy bien Coño, que hay otro Joder, macho Toda la familia aquí Ah, mira Y en el otro lado Tengo una babosa Pues vamos a ir Hacia el otro lado Uh, ahí hay una cohesica No me acordaba ya De esta De esta cápsula Oye, podríamos nadar Más rápido, ¿no? Que para hacer Viga de acero Aquí está 10 Sí, señor Ah, vale Tengo que ponerla No Vigas de acero Batería rota Ah, necesita también Ah Ah, puedo, puedo, puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo ¿Me ahogo? No Puedo hacerlo Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Verás Verás Electricidad Ahí estamos Y hacemos así Ahí está Y ahora lo que necesito Es meterle Un poquito de Eh No me digas Que no tengo vegetación Dios En serio Ah, esto Esto consume, ¿verdad? Los órganos alienígenas Ahí está Lo que no sé Es cuánto consume Vamos a ver Si llegamos lo justo A ver si llegamos A ver si llegamos A ver si llegamos Sí, señor Otro disco duro Perfecto Volvemos Deshacemos Todo esto Perfecto Tíos Perfecto Carbón normal Es un carbón Un poco Desteñido ¿No? A todo esto Es carbón Carbón normal Bueno, voy a coger Y es normal O sea, guay Voy a coger Para el coche Estoy huyendo bichos Estoy huyendo bichos Bueno, saco muy poco La verdad O sea, todo esto Es carbón Genial Vale Pues lo vamos a poner aquí Carbón normal Esto me lo puedo cargar Esto me dará Cojones Y dos Dos amigos Bueno No pasa nada Primero Voy a enchufar uno de estos Segundo Vale Eres más listo que yo, tío De lo que hay Vaya Venga Ojo Venga Vete a tu casa Va ¿Por qué aguantáis tanto? Ven, ven Ven, chato Ven Hostia, todavía estás vivo No sé si es que estoy Fallando mucho Joder Tomar por saco Dame tu comida Vamos a cargarla Vale Vale, me habéis despistado Un poquito Yo estaba en mis cosas Carbón puro Vale Pues aquí vamos a poner Una baliza Porque esto Lo que aquí sí que Tardará Vale Para cruzar aquello Con el coche Igual no es una Una buena idea Vale Yo lo que quería ver Es si esto Me lo puedo cargar Con Con la sierra Ah, pues sí ¿Y qué me da? Madera A punta La pala Vale Pues mira Me la llevo la madera Vale Vale Vamos a poner la baliza Esto Por las balizas Ponemos baliza aquí Ponemos aquí Carbón normal Y negro total Ahí está Vamos a poner carbón normal Más agua Más Más playa Más playa que hay O laguito Más lago Que está cerca el lago Vale Vale Y ahora vamos a Hola Mira el bicho El bicho ahora se acerca Tío, no lo entiendo Ostras Y aquí Esto será miserio ¿No? Hostia Necesito el azufre Tío Hay bichos aquí Ah, carbón También Hostia Pues aquí hay bastante carbón Ah, mira Venía otro amigo Venía otro amigo Vale Vamos a ver ¿Por dónde he venido yo? Por ahí ¿No? Perfecto Pues creo que es un sitio Genial Porque por ahí subo Y llego a casita Tú Ahora tendré que montar aquí Eh, una Un tema de electricidad Va a ser bestial Subirlo por ahí Voy a tener que Buah, Dios Pero puedo montar aquí Mi central Mi central Aquí sí que voy a tener Energía a saco Dios Puedo montar un montón de Sí, sí Vale Vamos a poner aquí otra baliza Y aquí puedo venir De veraneo Eh, a la playita Tíos Aquí Vamos a poner Un azul bonito Así Que es más Exacto Seleccionamos color Y Calita Para verano Tú Ahí estamos Perfecto Vale Y ahora Me voy a subir Eh, sé que la base Está para allá Es que para qué me voy a subir Por allí, tíos Es que tampoco puedo subir Por la No, me voy a volver a la base Me voy a volver a la base Porque no puedo subir Tampoco por la cueva esa Hasta que no Consiga Volviendo para casa, tíos Eh He pensado en la cueva De las arañas Vale Que me dijisteis que Podíamos encontrar Eh, una Morada Una babosa morada Así que Con dos cojones Sin carbón Porque me voy a quedar sin carbón Aquí dentro Ya veréis Nos vamos a meter A ver Que hay aquí Si podemos Si no hay Ah, mira Ahí hay una babosa Pero no es morada Es una babosa normal Vale De primero Aquí hay un huevo de arañas Tío No hay solo una Hay un huevo de arañas Hay una babosa normal O sea, verde Que tengo La procesión de arañas Detrás mío, ¿no? Perfecto Posiblemente Aquí esté Mamá araña Es que me la voy a encontrar Oy, oy, oy Qué pedazo de cueva Tú Esta cueva No me da Guala Me está lleno de arañas Vale, vale Aquí está mamá araña Ah, mírala La morada está ahí Ahí está la morada Vale Mamá araña ¿Dónde estás? No, no, no Que me quedo Me quedo atrapado aquí Verás tú ¿Quién me mandaría a mí Venirme por aquí? Decidme, por favor Que no existe una mamá araña ¿Vale? Por ahí se sale de la cueva Quizá Niveles de radiación ¿Qué es esto? Para atrás, para atrás, para atrás Tira para atrás Hace el favor de tirar para atrás No puedo tirar para atrás Niveles de radiación Esto es porque aquí hay Aquí hay ¿Qué debe haber? Plutonio o algo así Para hacer el reactor de Uh, o sea que aquí Aquí tendré que hacer el reactor Nuclear Uh Vale, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale, hemos visto la morada Donde está, ¿vale? ¿Esto dónde va, tíos? O sea, niveles de radiación Pero no me ha afectado, ¿no? La radiación ¿Siguen las arañas detrás mío? Madre mía, tío Qué pesadas Que ahora tengo que volver Para atrás todo, ¿eh? Dios Mamá araña ¿Veis? Lo sabía Vale Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Esta sí que me puede hacer daño ¿Verdad? Hola Ah, pues no Vale, vale O sea, los vehículos son Inmortales Madre mía, tú Exploración de la cueva, tú La cueva de las arañas Voy a quedar sin carbón Ahí hay una verde ¿Dónde leches llevará esto, tío? ¿Qué hace esto ahí flotando? Hay una piedra flotando ¡Buah! Aquí otra vez, lleno de arañas Bueno Hemos descubierto Ah, esta es amarilla, tú Es que ya no me da tiempo volver La verdad ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¿Qué es esto así de este color? ¿No? Ahí hay más Madre mía, pues sí, ¿eh? Tengo que cruzar Tenía que cruzar la... ¿En serio me seguís todavía? No, ya no Vale, aquí está otro amigo mío Uf, y esto ya es otra zona Completamente Diferente, tío Hay nueva vegetación Eso amarillo No sé qué es Más cuevas ¡Buf! Otro mundo, tíos ¡Buah! Nos volvemos para casa, tú ¡Madre de Dios, bendito! Pues estamos llegando ya a casita ¿Vale? He cargado partida delante de la cueva Para no tirar otra vez para atrás No me llegaba el carbón O sea que Así que ya estamos en casita Vale, tenemos ya localizadas varias zonas La principal La principal ¡Uf! ¡Qué descanso, por Dios! La principal Esto se me había parado Ah, no, no No se me había parado Sigue ahí Pues no sé qué fue ese ruido Vale Hostia, tenemos el disco duro Vamos a verlo El disco duro La principal Es el tema de la energía Porque necesito más energía Ya he visto ahí Que tenemos el tema nuclear también ¿Qué voy a investigar? A un disco duro Escanear disco duro Nueve minutos Vale Aunque estos serán variantes A ver si me ayudan en algo La principal es el tema Energía ¿Vale? O sea que Hemos ido Por Por el oeste Más o menos Lo que hemos acabado por allí Hemos acabado por allí Por el norte Y hemos visto el tema del carbón Al lado de un lago O sea, perfecto Solo que Llevar la energía Desde ahí Es una caminata Es una caminata O sea Llevarla hasta aquí Es una caminata Pero bueno Iremos poniendo postes Pero bueno Es un trabajo Que tenemos que hacer Ya Seguramente En el próximo capítulo Me ponga a hacer allí Una estación de energía Guapa ¿Vale? Y tengamos esta Para Cuatro cositas Y de allí Me venga todo O con esta Bueno La juntamos toda la energía Ya está Si eso es automático Ya dejo todo montado Y me olvido Eso por un lado Por otro lado La cueva de las arañas ¿Vale? Hay que visitarla ya En plan heavy Con Con ganas de matar arañas Y conseguir la La goza morada ¿Vale? Y como tercera cosa Es Encontrar Lo que no sé Si eso Eso ya será Con el Será con el tema del hito Ahora aquí no puedo verlo ¿No? Sí Azufre ¿Vale? La investigación esta Pero esto será con el nuevo hito Supongo ¿Vale? Por lo tanto La tercera cosa Es empezar a montar Ya Que me haga Bueno Desbloquear el siguiente nivel De De ascensor ¿Vale? O sea Esto que podemos hacerlo Porque tenemos todos los materiales Esto también podemos hacerlo Y esto sería lo único Que tenemos que hacer Una antes ¿Vale? Tendremos que pensarlo Porque el rotor ese ¿Cómo era? Ya sé que lo he mirado Veinte mil veces Pero como No me acuerdo El stator ¿Vale? Que también lo tenemos O sea que Seguramente Monte provisionalmente Unas maquinitas Por aquí Para que haga eso Eh Y hacemos el siguiente nivel Del Del ascensor espacial Tú Que con eso Esto sigue aquí Chupando Ah no, no Ya han acabado Tíos Vale, vale, vale Guay El siguiente hito Del ascensor Vale Completa No sé si será uno o dos Es que te lo pone tan en gris Tío Ascensor espacial Completa la siguiente fase Será esta Y me dará a lo mejor Nuevos hitos Ya lo veremos Ya lo veremos Vamos a ver cuántos tickets tenemos Y a ver qué podemos comprar Con ellos Seis tickets Con seis tickets No sé qué leches podemos comprar Cogemos los seis tickets Nos vamos a la tienda de compra Eh Podríamos comprar cositas de estas Accesorios Podríamos comprar accesorios de estos Cimientos Esto me interesa Tío Estos cimientos Seis Hostia Justos Hostia Pasarelas Hostias Hostias Esto me interesa Vehículos solo este Tío Estaría bueno tener más Organización Escaleras Arandillas Tatuillas Va a ser que no Equipamiento Va a ser que tampoco Y esto tampoco 500 de turboalambre Hostia Pólvora Estaría bien Hostia Estato Productos del petróleo Hostia Petróleo Tío Si es que tampoco Hemos encontrado Claro No hemos encontrado Todavía Es que no estamos Ni a la mitad De juego Eh Pues a lo mejor Me cojo Estos cimientos Para hacer carreteritas Así Guapas Ocho Este seis Paquete de expansión Armazón de cimentación Glass foundation Ojo Pilar de cimiento Pilar middle Pilar base Esto para que sirve Me voy a guardar Tíos Eh Me voy a guardar Los tickets Me voy a guardar Los tickets Y ya veremos Que compramos Hay que mirar bien Para que se necesita Cada cosa Tíos Eh Donde están los tickets Aquí Ahí está Pues esto es lo que teníamos En el disco duro Como que no me interesa mucho El hormigón Hormigón de alta calidad Vale Quiere decir Seguramente Que produzco más hormigón Con esto ¿No? Obviamente Esto tampoco Es que me interese mucho O sea Gastar caterio Y cobre Para hacer Treinta O sea Si que entiendo Lo que quiere decir Vale Que hago un montón más Hago un montón más Este igual Me interesa más Porque el turbo alambre Voy a necesitarlo a futuro Y a lo mejor Si que me interesa Si ya tengo el caterio Controlado Que con el cobre Saque de esto Uno de caterio Más cinco de cobre Doce de alambre Noventa por minuto Yo creo que esta va a ser La interesante Yo creo que esta va a ser La interesante Porque el caterio ¿Dónde está el tema Este? Azufre No El caterio De hecho Lo veremos aquí ¿No? El turbo alambre Uno hace cinco Y aquí con uno Y cinco de estos Hago doce O sea Con cinco de cobre Hago doce Hago más Sesenta por minuto Noventa por minuto O sea que creo que sí Que hemos ganado Nos quedamos aquí por hoy Capítulo muy extenso Muy extenso Seguramente Habré cortado un montón Porque Ha sido una exploración Muy Muy larga Muchas paradas Que cosas que Tenía que mostrar Para que sepamos En conjunto Que es lo que voy Descubriendo Así que Espero que os haya gustado Si es así Dejadme un like Suscribiros Si queréis Apoyar el canal Así como Seguidme en twitter Y nos podemos ver Por discord Si queréis Que también estoy por ahí Yo me despido Nos vemos en el siguiente Capítulo de Satisfactory Donde os espero A todos Porque tenemos Mucho trabajo Que hacer Seguramente Estaré En la playa En mi retiro De verano Haciendo Generadores de carbón Vale Pero ya lo veremos Así que Daros las gracias Por estar ahí Y hasta la próxima Cracks Bueno Como siempre Aquí Esclavizado ¡Gracias!